Los transportistas que trabajan formalmente a ruta Trapoto-Sauce y viceversa, vienen denunciando públicamente que algunas empresas informales estarían operando sin ningún permiso y autorización por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Eso le estaría afectando económicamente porque los informales cobran un precio cómodo sin importar perjudicar a los formales. Robert Loyola Arevalo, dirigente de los transportistas formales, dio cuenta con documentos en mano sobre la inoperatividad de que funcionan algunas empresas informales sin brindar seguridad y protocolo de salubridad a sus pasajeros. Bueno, en denuncia ha habido una intervención de la fiscalización de Trapoto, conjuntamente con la comisaría de la banda de Chircayo, sobre los informales que están cubriendo la ruta Trapoto-Sauce-Tarapoto, en la cual se vienen haciendo ya rutinario todos los días, en la cual ellos comienzan a recoger pasajeros una cuadra antes de los paraderos formales que van a Sauce. Referente a eso, nosotros tenemos toda la documentación emitida, lo que es el Ministerio de Transportes y a la Municipalidad Provincial de San Martín. Y también tenemos aquí, en la cual hemos pedido una audiencia con el alcalde de la banda, en la cual informándole que le está dando a una empresa, Laguna Express, una licencia de funcionamiento. Entonces, se ha hecho la búsqueda respectiva aquí de esa empresa, en la cual nos ha hecho llegar este documento, la Municipalidad conjuntamente con la firma del alcalde, ya, que no hay ninguna licencia de funcionamiento en esa empresa. ¿Por qué? Emitida. ¿Por qué? Porque en ese paradero está una empresa de mi tierra turca, es una empresa interprovincial y no puede acoger a un interurbano. Ya, ese es uno de los documentos que hemos recogido nosotros de la Municipalidad de la banda de Xircay. Ya, incluso, se ha emitido también otro documento con nuestro abogado al señor alcalde distrital provincial de San Martín, que es el señor alcalde Téllez de Laguna, en la cual el Ministerio de Transportes le hace saber que no puede haber una habilitación de infraestructura complementaria que le da la provincial. Loyola Arevalo espera que las autoridades de la comuna provincial, en coordinación con el área de fiscalización de la comuna distrital Bandina, procedan a clausurar a las empresas que trabajan sin ningún permiso. Ya, que en estos días ya debe estar ya, de nuevo, haciendo su intervención en ese paradero, ya, y también tenemos otros documentos más que se ha, que se ha pedido a tránsito la suspensión de trámite para otorgar licencias de complementarias y concesiones de rutas a la empresa Laguna Turco, que no cuenta las, no cuenta con las, con las autoridades correspondientes. Creo que van a ser al respecto ustedes. Bueno, ya fiscalización nos ha dicho que al transcurso de estos días ya posiblemente cierre a esa empresa de mi tierra Turco, conjuntamente con el Ministerio de Transportes, por estar, por estar permitiendo a una empresa interurbana que no puede estar en ese paradero.